¡Chu! ¡Chu, Tito! ¡Viene! No voy a dormir cerca de ti ¿Y por qué? Porque eres un apestoso Oye, 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 ¿y quién quiere dormir cerca tuyo si tú roncas como camión, ah? ¡Ay, cómo me vas a decir eso! ¡Claro, pe, como tractor! ¡Ya, cállate la boca, ya! Ya, 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 vieja, yo por si acaso voy a jatear acá nomás cerca de la puerta por si hay temblor, pe Pejito, pero si te vas a quedar ahí, abrígate bien, joder Ay, yo me quedo aquí con coca A ver, a ver, a ver A ver si nos acomodamos un poquito más allá, chuchu No, chúpele ya, coqui, de verdad Yo voy a dormir acá en medio Porque, ¿sabes qué? No quiero más sobrinos No, está bien, chupa allá, chupa allá Eh, mamá, yo me acomodo acá nomás Ya, mi hijito, cuida todo, mi hijito Chequeen, chequeen ¿Qué pasa? Con qué facilidad se duerme don Gil Mírame ¿Ah? No se puede dormir con la luz prendida hoy No veo el interruptor, ¿dónde está? No hay interruptor, es una conexión trucha Ya, es que me olvidé de ponerlo Eso sí que no, ¿ah? Yo necesito oscuridad Para que mi piel se mantenga joven y lo sana Así que por favor apaguen la luz A ver, Jaimito, hostiuna Siempre soy yo el que se hace una Hazte tuna tú, pues, tío ¿Ah? Ya, 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 tranquilo, yo voy, yo voy Sí, Joel, gracias, hijo ¿No está perjudicada, por favor? Es más chingón Jaimito, no se ha malcriado Gracias, el hermano mayor, Joel Siempre colaboro, ¿eh? ¿Qué te pasa? Hijo, tú sabes más de estas cosas Tú puedes, hermano Jaimito es un chico Dale, dale Cuidado, hijito, no te vayas a electrocutar No, tranquila, tranquila Cuidado, que te quemas Muy bien, hija, hija Gracias, tío Va uno, ya Cuidadito, por favor Oye, Joel, devuélveme mi calzoncillo, pebé ¡Ey! ¡No! ¡Ságanme eso de ahí! ¡Pues es útil, también! ¡No! ¡Se huele riquísimo! ¡Ya, por favor! A ver si nos calmamos Es hora de descansar Hemos tenido un día muy duro Pero, igual, debemos agradecer que estamos juntos Así que vamos a dormir Diadurna ¡No ha sido horrible! Uy, dale ¿Y ese olor? Si así corre el viento ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¡Más amare! ¡Fue! ¡Fue! ¿A qué pasaron? Ya, ya, ya Perdón, me descompensé Ya, a cualquiera le pasa ¡Qué desagradable, Tito! ¡Qué desagradable! ¿Qué tal licuado? Por favor, ya Abre la puerta para que se vencine Ya, por favor ¿Ya lo pensaste? Te descompedaste ¿Tienes ya muerto? Ya, ya No, Tito Para que te duermas de una vez Por favor ¡Pero no es sensible, por favor! ¿Cómo me haces? No, no descanse No, no descanse